Cambiamos de asunto. La primera feria de la trasumancia celebrada este domingo en la pedanía de Burunchell del municipio de La Iruela ha resultado ser todo un éxito donde se dieron cita la tradición y también el singular paso de 700 vacas bravas por la mesta del cordel de Burunchell. Era el principal atractivo por el que se congregaron cientos de personas para ver el paso del ganado hacia los altos pastos de la sierra. 700 cabezas de vacas bravas de la ganadería de los hermanos Chinchilla es el ir y venir de la trasumancia pues en octubre realizarán el mismo recorrido hacia los verdes pastos que por entonces estarán en Sierra Morena. La primera feria de la trasumancia ha sido dotada de contenidos en torno a la tradición folclórica y etnográfica de gran arraigo en este municipio serrano con una gran participación organizada por la Asociación de Mujeres Las Palomas de Burunchell. Una exhibición de trajes y bailes tradicionales de la sierra, degustaciones gastronómicas y hasta un concurso para ordeñar una cabra cuya leche también degustaron los asistentes y como no, una paella gigante para lugareños y turistas que se acercaron a vivir esta feria de la trasumancia, esta gran experiencia. Una cosa en un rosal gasta mucha fantasía.